Las películas son historias y nos gustan las historias porque las historias hablan de nosotros Nos gusta el chisme pues Jesús hablaba de estas historias y las llamaba parábolas Encontramos en los evangelios cantidad y cantidad de parábolas ¿Alguien recuerda alguna de esas parábolas? Anoten ahí en el chat que parábola es su preferida de Jesús Anoten alguna parábola que les guste de Jesús La del viñedo, esa es muy buena ¿Cuál creen que sea la película? Bueno yo sé que no saben mucho de las parábolas de Jesús Les invito a que lo conozcan ¿Cuál creen que sea la película más famosa de todos los tiempos? Anótenos ahí en el chat ¿Cuál creen que sea la película más famosa de todos los tiempos? ¿Cuál creen que sea la película más famosa de todos los tiempos? ¿Cuál? Titanic Esa no aparece dentro de las cien primeras Esa no aparece dentro de las trescientas primeras ¿Mal? ¿Cuál? Ben Hur Esa creo que anda en el lugar mil La película más famosa de todos los tiempos es la del hijo pródigo Es la que a mí más me gusta La película más famosa es la del padrino La más famosa de todos los tiempos es la del padrino Con el señor Corleone Hoy quiero compartirles esta película El Encanto Es de una familia en Colombia Y algo interesante en la trama de la película Que no tiene que ver con brujería No se asusten cristianos De que estemos metiendo al diablo en la iglesia Es una película con un increíble mensaje Creo que en mucho las películas nos ayudan A vernos en la historia más grande de todos los tiempos La historia de nuestro perdón La historia de nuestra salvación Y en esta película vamos a encontrar Algo que nos detiene en mucho De experimentar ese perdón a diario De vivir esa salvación a diario De modo que permítanme Presentarles a la familia Madrigal En este siguiente clip ¿Cuál es el don de Mirabel? Te lo dijeron al último Vivir en negación tal vez sea tu don Yo por eso no leía la Biblia pastor Porque pensaba que las parábolas eran Una cuestión de matemáticas Las parábolas son historias Y tal vez creas que esta Hemos hablado de que Un criterio para pasar a una película Sea que sea una historia verídica Esta es una historia verídica Porque Mirabel existe Es una colombiana Es una guía de turistas Los directores de esta película Fueron a Colombia a ver locaciones Conocieron a Mirabel Que se llama Alejandra Eso es su nombre verídico Alejandra Espinosa De Los Monteros Esto de Los Monteros Ya lo agregué yo Nomás hasta Espinosa Y la conocieron Y les dio la idea De que fuera Mirabel Si existe Si existe Mirabel Si bien es una caricatura No significa que no sea real Aunque después ya vamos Vamos a ver que todo es inventado Es realismo mágico Como el que ustedes leen En Márquez En Fuentes En Cortázar Es parte de la literatura Latinoamericana Y nos va a ayudar mucho Esta historia Que aunque es una caricatura Nos va a ayudar a ser reales Porque en ser reales Podemos ser funcionales Funcionales O ser la persona Que Dios pensó Que fuéramos Bueno la dinámica La trama de la historia Gira en torno a Mirabel Que no tiene un don Aparentemente Vamos a descubrir Que tiene muchos más De los que De los que ya dice No tener Y todos en la familia Tienen dones Hay un Hay un Miembro de la familia Que se llama Bruno Ahorita no apareció Lo vamos a ver En el curso de la historia Es el que anda Con una capa Este hombre Lo ven medio raro No le cae bien A la familia Porque Y no se porque es raro No debiera de ser raro Ni loco Lo llaman raro y loco Porque Este Bruno Dice cosas Que son ciertas Ve cosas Bruno ve cosas Que algunos No quieren ver O que algunos No les gusta ver Pero Bruno Se las habla Y a veces Es chistoso Y le aplauden Pero cuando Bruno Habla cosas Reales Muy reales No les gusta A la familia Madrigal Que hable de esas cosas De modo que lo callan Lo expulsan Lo niegan Y todos necesitamos De personas Que nos hablen La verdad En amor Todos necesitamos De personas Que de vez en cuando Nos confronten Con nuestra Negación Hoy quiero hablarles De la negación Del embrujo Hoy quiero hablar Con ustedes Sin que nadie Se asuste Del embrujo De la negación Del embrujo De la negación Y Y Bruno Tuvo una visión De que la casita El lugar donde Viven los Madrigal Empezaba a derrumbarse Se lo comentó A la familia La familia No quiso escuchar A Bruno Porque eso requería Un cambio Se estaba perdiendo La magia Con los Madrigal Eso requería Que los Madrigal Empezaran a tratar Con sus disfunciones Sin embargo Eso no lo querían hacer De modo que Callan a Bruno Expulsan a Bruno Ignoran a Bruno Pero después Resulta Que Maribel La que no tiene don Maribel Mirabel Yo decía ¿Por qué Mirabel? Debería ser Maribel Pero es Mirabel Está con mi hija Que se llama Keren Pero en ese tiempo Todas se llamaban Karen Dijimos ¿Pero por qué Karen? Vamos a ponerle Keren Así también con Mirabel Mirabel empieza a ver Lo mismo que su primo Que su hermano Bruno Empieza a ver Que la casita Se está por derrumbar Y se lo dice A la abuela Y vean ¿Qué pasa con la abuela? Y es algo que tal vez Pase con muchos de nosotros Cuando alguien Que Dios ha puesto Cerca de ti Te dice cosas Que necesitas escuchar Pero que tú no quieres escuchar Y que bueno Que Dios nos pone personas A nuestro alrededor Para hablarnos ciertas cosas Que no queremos escuchar Que no nos gustan Porque Si Dios Viniera y nos hablara Todos saldríamos corriendo Pone gente Cerca Para hablarte Pero pasa Que no queremos escuchar Vean este clip ¿No les parece increíble Que estemos pasando Una linda Tierna Película De Disney Y estemos también Hablando de la Negación Del embrujo De la negación ¿Por qué tiene que hablar De eso Pastor? En mi casa No lo quiero hablar ¿Por qué tenemos Que hablar de eso? No hablo de la negación Tipo Pedro Sino de la negación Que tal vez De la cual Ya nos acostumbramos Aquí no pasa Nada Pastor Todos estamos Bien No necesitamos Ayuda Yo no tengo Problemas Pastor Es muy fácil Caer En la negación Creo que es más fácil Que caer en una pirámide Vivimos en negación ¿Y saben por qué Me he dado cuenta De que vivimos Mucho en negación? Porque Buscamos la afirmación En otros Buscamos la afirmación En cosas En experiencias Pero no En quien Debiéramos De ser para Dios Queremos ser Como alguien más Maribel Quería ser Como un Como uno De la familia Madrigal Quería sentirse Como un Madrigal Aunque no se sentía Como un Madrigal Pero quería sentirse Como un Madrigal Y no solamente Maribel Todos los miembros En la familia Querían Que su don Se Se viera Que yo si puedo Que yo si sé Miren lo que hago Pero No querían Que los conocieran Por quienes Realmente eran Y yo creo que Mucho del ambiente Y eso sucede mucho En las familias Matriarcales En las familias Donde la líder Es la mamá O la abuela Sucede mucho Que aquí no pasa nada Aquí tenemos que trabajar Tenemos que ser mejores Tenemos que esforzarnos más Aquí nadie Descansando Nadie aquí A trabajar No tenemos tiempo Para hablar De nuestros problemas Tenemos que Seguir esforzándonos No tenemos tiempo Para tratar con eso Que estás pasando Con quien realmente eres Con tus excesos Con tus disfunciones Con tus pecados No tenemos tiempo Para eso Y la abuela Promovía esto Porque También estaba En negación Maribel Maribel Otra vez Otra vez tú Con Maribel Aquí ya tenemos Una Maribel En México Que ando Diciendo Mirabel Mirabel Vivía en negación Creyendo Que era especial Aunque no tuviera un don No quería sentirse triste No quería sentirse mal No quiero No quiero Saber quién soy Sin don No, yo también Tengo un don Soy Ser la especial Ser la que colabora Ser la que sirve Ser la que pone Algo en la fiesta Pero no solamente era Mirabel Era también la abuela Y en esta película Vamos a encontrar Este choque Entre Y hay algo increíble Porque yo creo que Detrás De nuestras disfunciones Lo que hacen Mis amigos Yo creo que Todos tenemos Problemas en casa Yo creo que No hay ninguna familia Que Que haya superado El pecado Que ya no peque Que no tenga problemas Que todos estén bien No creo que haya Ni la de Jesús Recuerdan cuando Dejaron a Jesús Lo olvidaron Por ahí a Jesús Imagínense La familia de Jesús Perdió a Jesús ¿Dónde estaba Jesús? Yo creo que Se cansaron de Jesús Como que Se nos olvidó Espero ya no Vuelva Jesús Ya me está cansando Y en algún sentido Tratamos de ocultar Esos problemas Que tenemos No queremos Que nos conozcan No queremos Que sepan Y hay un libro Que se escribió Hace muchos años Es de una doctora Que se llama Catherine Black Es buenísimo Esta mujer Se especializó En tratar La disfunción En hogares Alcohólicos Y no solamente El alcoholismo Es una disfunción Muy común Es la principal droga En nuestros tiempos No solamente Es el alcoholismo Hay cantidad De disfunciones La disfunción Mis amigos Es solo producto De nuestra negación La disfunción Eso Que hacemos Para compensar La herida Compensar El trauma Compensar La pérdida Eso que hacemos Comer mucho Alcoholizarnos Olvidarnos De la Porque esa es la Esa es la ilusión La negación Crea un mundo Que no existe Y por el cual Se esfuerza mucho En mantenerlo Vive para mantener Esa realidad creada Ese mundo Que he creado Pero que finalmente No soporta Las presiones De esta vida Y esta autora Dice que Toda familia Disfuncional Tiene estas tres Reglas Viven por estas Tres reglas La primera regla Es que no hablan De sus disfunciones No tratan Con sus problemas Cuando un Bruno Aparece en la familia Diciendo Vamos a reunirnos Como que Cada quien aquí Hace lo que quiere Y usted dice Que se aman Pero se odian Vamos a hablar Como están Lo expulsan Lo excomulgan Al Bruno Y dice esta autora Primer regla De toda familia Disfuncional No hables De los problemas Que tienes No hables De las cosas Que pasaste Y que no has logrado Superar No hables De como Soy realmente Y en la iglesia Es donde A veces Más Guardamos Una apariencia Me han tocado Cantidad de Personas Que me han dicho Conocidos De ciertas familias Que me dicen Oye Que conocen Vienen porque Los invitó Alguna familia En la comunidad Y estas personas Usualmente En algún momento Me dicen Oye ¿Sabes Quienes son Esas personas Que vienen De la comunidad Aquí contigo? Y yo digo Pues Hasta donde puedo Hasta donde sé Dicen No hombre Si tu supieras Como son Siempre Se la andan Siempre Se la pasan Peleando Y yo Yo estoy así Como te las paila Pues lo invitaron Y pues Y ahora Que les digo Porque Pues Se supone Que los debiera De conocer Pero no los Conozco Porque Porque Él los conoce Más que yo Que les digo Y así me dicen Esas personas Oye Aquí se ven Muy bien Pero si vieras Como son De chismosos Allá En su casa Cuentan Todo lo que pasa En la iglesia Y allá Si saben Más que aquí Más que tú Y yo me quedo No lo hablamos No decimos Como estamos Y Y esto que Presenta la película De una manera Tan increíble De como La abuela Trata de ocultar Lo que está pasando En la casita Y como Personas le hablan Le quieren avisar De hacer algo Es lo que tal vez Tú y yo hacemos Con aquellas personas Que han tocado Nuestra puerta Nos han dicho Nos han pedido De asuntos Que hemos escondido Por mucho tiempo Que mantenemos Debajo de la alfombra Que no queremos Tratar asuntos Pendientes Asuntos Problemas Que decimos No hay problema No lo hablamos No decimos Como estamos Y también Dice la autora Que Usualmente No confiamos Somos personas Que no confiamos Y quiero que vean Este clip De De como A veces Se descomponen Las cosas No queremos Que haya problemas No queremos Tratar con eso Que hay en la casa Como es Mi esposo De Sé que en la iglesia Se ve muy bien Pero en casa Me trata mal Todo eso Que a veces Tratamos Con tanto esmero De que nadie Conozca A veces Se descontrola Y pasan cosas Como esta Vean esto ¿Qué hacemos Cuando nos dicen Las palabras Mágicas Tenemos Que hablar No hablamos Y porque No hablamos Y tal vez Tal vez Tú lo hablaste Con alguien Tal vez Como era tu papá Lo hablaste Con Tus tíos Con algún maestro Ese maestro Tus tíos Hablaron con tu papá Ahora tu papá No te quiere hablar Ahora tus papás Se divorciaron Porque tú hablaste Con algún maestro Y ahora tú Ya no quieres confiar Ya no quieres Hablar con alguien más Porque tal vez Pueda pasar Como pasó Con tus papás Porque tú hablaste Y vivimos En negación Porque Alguien nos Negó El apoyo Vivimos en negación Porque alguien Nos negó La oportunidad Alguien nos Negó El respeto Alguien nos Negó La ayuda Ahora ya No quiero Que me ayuden No quiero Confiar No quiero Saber De la gente El problema De eso Es que Vivimos En ciclos Repitiendo Lo que Dijimos Por mucho Tiempo No haríamos Y tal vez Y tal vez tú Te dijiste En algún momento No quiero Ser como Mi padre O tal vez Le dijiste A tu padre Con el dedo Apuntándolo Hace Veinte años No voy a ser Como tú No voy a ser Como tú No voy a abandonar A mi familia No voy a Cambiar A mi familia Por el trabajo No voy a ser Y ahora Veinte años Después Estás siendo Igual Que tu papá Abandonando Tu familia Por el trabajo Abandonando Tu familia Y ¿Qué hacemos? Como no lo hablamos Lo sacamos Por medio Del alcohol Lo sacamos Por medio De otra relación Lo sacamos De alguna manera Y hoy Hoy los hijos Los sacan Con las drogas Ven al papá Que abandonó Ven a la mamá Que se fue Con alguien más Ellos se drogan Porque es como Se Como sacan eso Hay un pasaje Que está En Proverbios Está increíble Este pasaje Proverbios Veintiocho Trece Vean esto Es increíble Dice El que encubre El que Oculta El que Guarda El que Mete debajo De la alfombra Lo que está Pasando El que Encubre Sus pecados No prospera Aunque le echen Muchas ganas El que No habla Las cosas El que No dice Cómo están Las cosas No Prospera Pero vean Esto Pero el que Las confiesa Y se Aparta De ellas Alcanza Y saben Porque a veces No sentimos Que Dios Nos ama Si tú Te has tocado Que no sientes Que Dios Está contigo No sientes Que Dios Es bueno Contigo O tal vez Sientes que Dios Está en tu contra ¿Sabes por qué Sentimos eso? Ese es El proceso No sentimos No hablamos No confiamos No sentimos Es el proceso De la disfunción No hablamos Nuestros problemas No tratamos Con nuestros pecados No confiamos En otros Y no sentimos Y dice este pasaje No sentimos La misericordia Divina No creemos Que Dios Nos ama No creemos Que Dios Tiene mejores planes Para nosotros ¿Será porque Dios no nos ama? Mis amigos Es porque vivimos Cubiertos De negación ¿Queremos que Dios No existe? ¿Que Dios No se interesa En nosotros? De modo que Llegamos a un punto De conflicto Con los demás Culpamos a los demás Por como estamos Culpamos a los demás Por mis problemas Culpamos a los demás Porque no salgo De esta Culpamos 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 Y vean Vean lo que pasa Bueno quiero leerles Antes Lo que está detrás De todo esto Mis amigos El por qué Hacemos lo que hacemos El por qué vivimos Como vivimos Es el pecado Yo sé que podemos decirles Que de niño Tuve un trauma Yo sé que decimos Que la vida fue dura Todas las cosas Pero detrás de todo esto Está el pecado Y no quiero que te desconectes Porque ya hablé Ya dije la palabra Ofensiva Y que no debe de decirse Yo nomás te debo decir Que eres un campeón Pero Lo que está detrás de esto Es el pecado ¿Qué es el pecado? El pecado Es ser alguien Que realmente No eres Es no ser la persona Que Dios pensó Que fueras Es guardar Una apariencia De Lo puedo Lo tengo Lo quiero Y hay un autor Que me gusta mucho Ya de hace muchos años Que se llama San Agustín Y quiero leerles esto Que él habla del pecado Dice Dice San Agustín El pecado Se levanta Cuando Cosas que son Bienes menores Son priorizados Como si fueran Las cosas más importantes En la vida Si el dinero El afecto El control Son usados De maneras Desproporcionadas U obsesivas El pecado Ocurre Y ese pecado Crece Cuando Por esas metas Menores Fallamos En priorizar El más Alto Bien Y la mejor De las metas Que es Ser la persona Que Dios pensó Que fueras De modo Escuchen esto Que cuando Nos preguntamos Por qué Pecamos Por qué Somos Como Somos Por qué Evadimos La realidad Por qué Vivimos No siendo Quien Dios Pensó Que fuéramos Por qué Pecamos Dice Este autor Esto es increíble Escucha esto Esto está increíble La respuesta Esto que tú Has dicho Por qué No cambio Por qué Sigo haciendo esto Por qué Tengo estos conflictos Con la familia Por qué Huyo de mi familia Por qué No quiero Tratar Hablar De mis problemas Hablar con esta persona Con quien soy distante Por qué Soy como soy Dice San Agustín Escuchen esto La respuesta Es una de dos Ya sea Que queramos Obtener Algo Que no tenemos O temamos Perder algo Que El pecado Cómo somos Y no como Dios Quiere que seamos El pecado Se debe a dos cosas Escucha esto Esto está increíble Te va a responder Cantidad de cosas De por qué Las personas Somos como somos Pecamos Mis amigos Porque Queremos Obtener Algo Que no tenemos ¿Quién es así En la película? Mirabel O Tememos Perder algo Que Tenemos ¿Quién es así En la película? La abuela Y la abuela Y Mirabel Están peleadas Una Con otra Cuando son Extremos De una misma Moneda Queremos Algo Que no tenemos Vivimos ¿No les pasa Que vivimos así? Siempre Vamos Por lo siguiente O Temiendo Perder Lo que tenemos De modo Que entramos En modo Obsesión Modo Control Para no Perderlo Y eso es Lo que pasa Cuando No resolvemos Esto En nuestras Familias En nuestras Personas Empezamos A culpar Y vean Lo que pasa Con Mirabel Y la abuela ¿No? El problema De la negación Es su afirmación De quienes No somos ¿Saben por qué Nos cuesta Tanto trabajo Intuir Quien realmente Somos? Quien realmente Somos? Quien soy? Por la negación Quien somos? Quien soy? Tengo tantos problemas Pastor Que no me pregunte eso No tengo tiempo Para esas preguntas Estoy muy apurada Muy apurado Tengo muchas cosas Que hacer Les voy a decir Quienes somos Mis amigos Escuchen esto Si tu pudieras Yo se que va a ser Difícil Pero Este es el comienzo De una jornada Espiritual Llamada Transformación Que nos saca De la negación Escuchen esto Somos pecadores Necesitados De la gracia De Dios Somos pecadores Y no solamente La familia Madrigal Es disfuncional Desde los tiempos Bíblicos Dios creó Todo perfecto Imagínense Que puede faltarles Vivían en el Paraíso Que podía faltarles Dios solamente Les dio Una orden Les puso Un límite Solamente Uno Tenían Todo el huerto Para ellos Solos Y rompieron Ese solo Límite Tenían un solo Límite Mis amigos Y ese Lo rompieron Y en lugar De tratar Sus problemas Que hicieron Adán y Eva En lugar De enfrentar Dios Ya volví a hacerlo De nuevo Rompí eso Lo único Que me pedías Lo volví a romper En lugar De hablar De sus problemas Que hizo Adán y Eva Adán Culpó A Eva Eva Culpó A Al diablo Y se la pasaron Culpándose Unos a otros En el capítulo Cuatro De Génesis Eso pasó En el capítulo Tres Un capítulo Después Encontramos Que los hijos De Adán Y Eva Se odian Y Caín Mata Abel Por envidia Todo se Descompone Todo se pone Mal En el capítulo Seis Es algo Que te va Si tú Estás en esta Jornada De transformación De enfrentar Nuestra negación Va a tocar Tu corazón En el capítulo Seis Dice la Biblia Y Dios Y a Dios Se le partió El corazón Por el pecado De la gente Si a ti No te Conmueve Esto Y a Dios Se le partió El corazón Por el pecado De la gente Y Dios Nunca se queda De brazos cruzados En el capítulo Ocho Encontramos Que hay un hombre Un hombre En todo el mundo Un solo hombre Que cree Que cree a Dios Que les dice A la gente La verdad En amor Que enfrenta Su negación Y por ese hombre Dios salva La humanidad Y a través Del tiempo Dios usado Gente Personas Honestas Para hablar La negación Del mundo Hablar La ilusión De la gente Envía Jesucristo Y Jesucristo Es crucificado Por nuestra Negación Quiero leerles Por último Este versículo Que está increíble Salmos Capítulo 19 En su versículo Salmos Dice el versículo 13 Líbrame Líbrame Bueno versículo 12 Pero como Podré yo Saber Que pecados Acechan En mi corazón Como podré Saber Hay cosas Mis amigos Escuchen esto No voy a tener La vida resuelta En toda esta vida Sabes por qué No podré Tener mi vida resuelta Aunque lo quiera Que todo salga Perfecto Que nada salga mal Tener suficiente Dinero Para no angustiarme Sabes por qué No voy a tener La vida perfecta En esta tierra Porque soy un pecador Y hay pecados Que ni siquiera Aún conozco Que están ahí Viendo la oportunidad Para manifestarse Y hacer De mí Una caricatura Más En la historia De la humanidad Como podré Yo saber Que pecados Acechan En mi corazón Así que Le pido Que me Así que te pido Que me ayudes A no cometer Pecados Vean esto Sin darme Cuenta ¿No les parece Que ese es Sinónimo De negación Líbrame Del orgullo Dice David Líbrame Del orgullo No dejes Que me domine Esas son Las oraciones Que deberíamos De hacer En lugar De la guerra Espiritual Que estamos Acostumbrados Líbrame Del orgullo No dejes Que me domine Porque no me doy Cuenta Vivo En negación El orgullo Me envuelve Me ilusiona Me hace creer Cosas Estoy hundido En deudas Pero hay Están meses Sin intereses Es Es Le encanta Tomar Pero me va A cuidar Ahora que nos Casemos Líbrame Del orgullo No dejes Que me domine Porque Me voy a ir Con el Facilito Me voy a ir Con el próximo Pecado Que venga A querer Entonces Dice Dice David Entonces Estaré Libre De culpa Y seré Inocente De grandes Pecados De más Pecados Ya de por si Tengo pecados Más pecados Líbrame Señor Vean esta actitud Este es Este es Lo real Esto es Lo que Deberíamos De vivir Cada día Yo no puedo No tengo Ideas Estoy perdido Mis amigos Esto de Jesús Es para todos los días No para el domingo Esto de que Jesús Me salvó Ya me tocó No Esto es Cada día Cada hora Porque seguimos Siendo pecadores Si tú no crees esto Mis amigos Está dura La negación Está fuerte La negación Y Jesús Vino a la A la cruz Para perdonar Nuestros pecados Para sacarlos De la negación Y es la única manera Para tú y yo Romper con nuestra negación El perdón La misericordia Su ayuda De modo que vean Este último clip La negación ¿Qué les parece Si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece Si oramos Para terminar? Las familias Disfuncionales No hablan Sus problemas No confían En otros Y no sienten Lo que Dios Quiere hacer En sus corazones Tal vez Sea hoy El tiempo De De cambiar De darnos cuenta De decirle al Señor Que nuestra vida Se está derrumbando Por perfecta Mis amigos Por perfecta Que parezca Nuestra vida Escuchen esto Nuestra vida Se está Derrumbando Que no Estamos bien Es por eso Que nuestra actitud Debe ser siempre De quebrando Ante Dios De rendición Ante Dios Porque El hecho Que vengamos A la iglesia Que hayamos Hecho a Jesús Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Mientras nuestro mundo Mientras nuestro mundo Por afuera Parece espectacular Mientras nuestro mundo Por afuera Parece mágico No por dentro Donde tú Donde tú Donde tú estás Donde tú estás Donde tú estás Confesando a otros Que no puedes Que lo hiciste Que tienes problemas De modo que lo hablamos Ya no somos de los que no hablamos Lo hablamos Pero confiamos Pero confiamos Y sentimos Y sentimos Padre No sé No sé en dónde Me perdí No sé en dónde Creí Que yo podía Con esto Con mi vida Y empecé A vivir Normalmente Empecé A vivir Como si De mí Se tratara Como si yo tuviera Que hacer las cosas Como si De mí Dependiera Y poco a poco Me fui aislando Me fui alejando Fui haciendo Una apariencia Yo ya no puedo Señor Hoy estoy Roto Hoy estoy Dividido Conmigo No me entiendo No me quiero No quiero Y ya no quiero Seguir así No quiero que esto Colapse Te necesito Señor No puedo Te necesito Tengo problemas Y se han acumulado Me rindo a ti Quiero ser parte Quiero hablar con alguien Quiero abrirme Quiero que me conozcan Quiero que sepan Quien realmente soy Y por lo que estoy pasando Y ser como No ser alguien mágico Especial Ser Un pecador Necesitado Necesitado De la gracia De Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén